¿Qué es la memoria de la memoria? yo siento, por ejemplo en Chile yo nací en un país donde hablar de la dictadura o de lo que había pasado en la dictadura muchas veces en Chile se dice que es mejor no hablar de eso, que es mejor mirar hacia el futuro, entonces la historia oficial por ejemplo de la dictadura no está escrito de lo que pasó, la historia oficial de Chile llega hasta 1973 entonces a mí me parecía interesante ir a a esta página que se había borrado la historia, que es comienzo de siglo y de estas matanzas para reflexionar qué pasa cuando se borra una página de la historia, qué pasa cuando realmente se decide no volver a hablar de un tema, y ahí lo que sucede es que los CELNAN en Chile si uno va al aeropuerto uno puede comprarse un guñeco, una etiqueta de vino entonces cómo se pudo distorsionar y cómo se pueden transformar en un souvenir un pueblo antes de asumir que es un genocidio Bueno, cuando está unido con la pregunta anterior que tiene que ver con el cine quizás de memoria y qué tipo de cine de memoria uno quiere hacer, claro, porque por ejemplo yo no creo en los héroes, o no me interesa hacer una película de héroes, y me parece que las películas de memoria que toman el punto de vista de las víctimas generalmente son para convencidos y cuando tú tomas este punto de vista de quienes fueron los victimarios va a ser más difícil empatizar con ellos y probablemente no voy a trabajar en la idea de generar empatía con ellos y cuando uno hace ese ejercicio que es un ejercicio, lo que yo hago para mí es construir héroes, que el posible héroe el espectador lo que está esperando es que llegue un personaje heroico con el cual puede empatizar, y la expectativa de que Vicuña sea el héroe en el último minuto al final de cuentas eso lo hago más bien para destruir esos héroes y lo que hago es tratar de buscar la empatía con el personaje a través de los géneros de cine, creo que yo trato yo pienso que yo hago un esfuerzo por mantener una comunicación con el personaje pero en vez de trabajar siguiendo un personaje trato de seguir las reglas que un género debe cumplir y si es que hay momentos donde el género ni los personajes me permiten generar empatía lo busco en un animal y por ejemplo yo fui montajista 15 años, fui editor de cine entonces mi manera de entender el cine es tratar de buscar la comunicación entre la película y el espectador y creo que hay otras maneras que no son solo seguir un personaje y la empatía yo digo que John Ford hubiera filmado en el mismo formato pero porque creo que el género el que sigue el género creo que el western ocupa siempre la última generación la última tecnología y el formato que nosotros ocupamos es la última tecnología una cámara en 6K y es el nuevo full formato de una cámara es el tamaño que una cámara de fotos que una cámara en un celular saca una foto es pantalla completa en un laptop es pantalla completa en una tablet no hay nada más deprimente que ver una película de John Ford en un tablet como que es ver negro entonces hay una historia que yo encuentro que es muy linda que es que la naranja mecánica cuando Kubrick la filmó la filmó encuadrando tanto para 16.9 tanto para la televisión y creo que es un formato mucho más estándar hoy en día este gran formato que se parece a la fotografía y que se parece a los lienzos de pintura y permite filmar las montañas es un formato que es muy importante para los primeros planos o sea, esta película siempre supe que iba a empezar en un plano general y iba a terminar en los poros de un personaje y para mí este formato representa un equilibrio entre perfecto entre un paisaje entre un paisaje que es montañoso que tiene mucha altura y entre los rostros de los personajes y no es 4-3 es 3-2 es un formato nuevo es un rectángulo no es un cuadrado a mí me gusta decir que esta historia es como una herida de Chile y a mí me gusta apretar la herida pero para saber si duele no para que duela alguna gente puede que le duela a otra no pero también a veces pasa que los directores tratan de imponer agenda su agenda sus intereses personales y yo tengo la suerte de que este es un interés del país a la gente le interesa mucho este tema hay un gran tráfico en el mundo digital sobre los CELNAM hay muchos investigadores hay que pensar que Chile acaba de reconocer el genocidio solo hace 3 meses no, no los títulos fue el último el último esfuerzo de que la película fuera universal creo por ejemplo que los títulos en Latinoamérica son menos necesarios que en otros lugares pero había mucha confusión por ejemplo en el personaje de Segundo hay mucha gente que no quiere entender que Segundo es mestizo en muchos cubanés la gente me sigue preguntando por el indígena y bueno y sale mestizo a pantalla completa pero los capítulos más que ser capítulos son gráficos por eso también se pensó que sean tan grandes porque más que el valor más que el valor de lo que del título está ese valor de lo gráfico de como esta idea de propaganda también del género es imposible hacer una película de todo el tiempo de Mac Lillan del chancho colorado era imposible o sea quizás como nos gusta trabajar en equipo es que a mí me gusta construir reglas como cercos entonces vamos a estar del punto de vista de estos criminales o asesinos toda la película entonces se van encontrando con militares con los cuales pueden jugar para que el público se confunda y piensa que son que son buenos tipos lo curioso es que Mac Lillan parece un personaje de ficción y Vicuña parece un personaje real yo creo que porque me gusta provocar una manera de provocar al espectador de decir de comunicarme con el espectador y decirle en cuatro minutos quiero decirte la verdad vamos a ver algo que se entiende es una invitación a decir estas son las reglas y el primero que muere es un blanco matado por un blanco y me parecía que era una responsabilidad ética o sea no sé cuántas películas más van a ver sobre el genocidio porque para mí se ocupan demasiado eufemismo en Chile y para mí es muy raro porque por ejemplo hay gente que me habla de la escena de la violación a la mujer y yo por lo menos lo que yo recuerdo lo que yo firmé quizás me equivoqué yo o quizás voy a echarle la culpa a mi montajista que segundo ayuda a morir a esta mujer que había sido violada por el inglés y el americano pero siempre en los cubanéis pareciera que esa escena la vimos y siento que hay algo de efectividad por ejemplo así como hay muchas referencias en esta película Uñuel le corta el ojo en el perro andaluz yo no me acuerdo de otro plano de esa película y creo que con la oreja pasa un poco lo mismo como que uno muestra hay acciones muy eficaces de cuatro momentos muy violentos que han sido tan efectivos que creo que han hecho han hecho pensar o hablar que la película tiene más escenas violentas de las que realmente tiene con la oreja y 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